El informe de la Comisión de Hacienda que tiene que ver con el fideicomiso público y reclama a los colegas diputados de la Fuerza del Pueblo que estaban reclamando algunas cosas con las que no estaban de acuerdo publica este informe y dice que dónde está la coherencia de la Fuerza del Pueblo porque ellos están reclamando allá y que sin embargo nosotros firmamos el informe aquí en la Comisión de Hacienda en el Senado Yo quiero que me pongan unos videos para recordar esa fecha cuando se aprobó la ley de fideicomiso en segunda lectura por favor Queda igual el párrafo que dónde manda Sí, tiene una palabra, la doy ahora, Senador En el párrafo El artículo 13, ¿no? Solamente se va a cambiar se harán conforme a lo que establece la ley 340 y se harán conforme a los principios que se agregue de la ley 340 y 106 Está bien, pero permanece igual el párrafo que donde dice que tienen que mandar para que sea compra y contratación de que apruebe el reglamento Eso queda igual Se hará conforme a los principios Tiene la palabra, don Dion A los principios que se abre la ley Honorable Presidente, colega Senador Es lamentable Este fue uno de los temas más discutidos en la Comisión de Hacienda Discutido con los funcionarios Trabajado ¿Cómo es posible que ahora? Así mismo fue que vino e hicimos un trabajo arduo con este tema en la Comisión de Hacienda ¿A cuál es el principio? Debe ser en base a la ley de compra y contrataciones, Presidente Yo no sé cuál es el fin de querer obviar de bypasear la ley de compra y contrataciones Es que queremos dar patente de corzo Es que hoy está gobernando un hombre honesto, serio, capaz, trabajador y demás Pero mañana puede venir otro que no De por Dios Las leyes se hacen no para los buenos gobernantes Las leyes se hacen para tener control No es posible que queramos bypasear la ley de compra y contrataciones Modifíquenla si ustedes quieren Presidente, esto fue uno de los temas más discutidos en esta Comisión Con relación a los fideicomisos A la ley de fideicomiso Por favor, no hagamos esto No todo lo que los funcionarios quieren se le complace Querían que los compromisos pasaran a deuda pública Pero se entiende que el fideicomiso es una figura que debe por sí solo Por sí solo tener sus compromisos y acarrear con sus compromisos Y quieren, bajo cualquier circunstancia Que se les permita comprar sin el tamiz de la ley de compra y contrataciones Presidente, esto no está bien Eso no es correcto, presidente Y le repito que eso fue una de las cosas más discutidas en la Comisión de Hacienda Y por eso Y que me desmientan los miembros de la Comisión de Hacienda que están aquí Y por eso Aceptamos firmar el informe de este fideicomiso Porque se hizo esas correcciones No creamos que vamos a estar en el gobierno 100 años Trujillo duró 30 y al final salió Hagamos las leyes para que las cosas se tengan que hacer bien como control Presidente, yo sugiero que se quede tal como está Que fue un consenso que llegamos en la Comisión Presidente Sí, por favor Esto no es un asunto que cambia, ni modifica, ni viola la ley Es un asunto de que los fideicomisos públicos tienen que tener la agilidad Es el compra y contrataciones que va a regular todos los procesos de compra de esos fideicomisos públicos Aquí no hay ningún tipo de engaño ni de nada El honorable senador sabe que fue discutido y se queda todo igual Lo fuerte ahí es el párrafo que dice Cada fideicomisos públicos deberá elaborar un reglamento interno de contrataciones Que contenga requerimiento de Estado Internacional necesario para la adecuada contratación de sus bienes y servicios Que sea necesario de acuerdo subjetivo El cual deberá ser remitido a la Dirección General de Contrataciones Públicas para su aprobación Perfectamente O sea, quien va a aprobar eso queda igual Que compren contrataciones Presidente, sí cambia Si lo van a votar la mayoría tiene que hacerlo consciente de que sí cambia Sí cambia, ¿por qué? Si entonces si no cambia, ¿por qué lo estamos cambiando? Sí cambia, Presidente Y cambia algo fundamental de este proyecto Fundamental Estamos hablando de transparencia en este país Vamos a ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos No es posible que nos pasamos el tiempo hablando de coherencia A la hora que tenemos que aprobar un proyecto de esta naturaleza Vamos a cambiar algo que es fundamental Es la ley de compra y contrataciones Es la ley de compra y contrataciones Inclusive le hemos dicho Si no le gusta esa ley, modifíquenla ¿Pero qué es eso de los principios de la ley de compra y contrataciones? ¿Qué es eso? Entonces, Presidente Eso no está bien Eso no está bien La parte donde nosotros La palabra senadora que estén de acuerdo Con esta modificación Que somete el senador Alecí Victoria Por favor, procedan a votar Aprobado 14 de 24 La modificación Pasamos ahora Presidente Yo quiero pedirle Que me retiren la firma Del informe Que nosotros hicimos Que se hizo en la Comisión de Hacienda Que retiren mi firma Del informe Que se hizo Por la razón Que acaba de aprobarse La verdad La firma Porque se violentó Que sucede De las discusiones Que tuvimos Para lograr el trabajo Que se hizo Con ese proyecto Y a última hora Como un palo acechado En segunda vuelta En segunda lectura Hacen una modificación Que cambia el proyecto Por completo Y entonces nosotros Pedimos que retiraran La firma De ese informe Y la dejaron ahí Y yo emplazo Al Senado A que retire Mi firma De ese informe Que lo diga públicamente Que nosotros no firmamos Para que no estén Cuestionando La participación nuestra Aquí en el Senado Que ha sido siempre Correcta Digna Y directa Con la participación De mi partido Nunca debió salir Ese informe De aquí Con la firma nuestra Porque nosotros En voz Pedimos que se retirara Y pedimos que se retirara Argumentado Porque el propósito De los fideicomisos No es más Que entregarle A la oligarquía De este país Los bienes del Estado Y que no tenga ajustado A ninguna supervisión Ese es el propósito Del principio Se manifestó Con Punta Catalina Que sin asentarse Bien en el gobierno Ya estaban entregando La mejor empresa Que tiene este país Ahora mismo Pública Produciendo Creo que 200 millones De dólares Que se yo Cuánto Entonces Querían entregarla Y han seguido Con ese propósito Pero Me da pena Cuando escucho Decir Ay son los compañeritos Oiga que término Si no se hacen Los fideicomisos Son los compañeritos De la provincia De Peravia Que van a administrar Eso No tienen confianza Ni en su propia gente Para administrar El gobierno Entonces Creen que solamente La oligarquía De este país Está capacitada Para administrar El gobierno Y entonces Han acudido A este vehículo De inversión A la figura De los fideicomisos Pero el propósito Ulterior es Entregarle Los bienes Del Estado A la oligarquía Que es peor Que las capitalizaciones Que las privatizaciones Y que cualquier otro Mecanismo Ese es peor Porque pretenden Además Que las deudas Y los préstamos Que hagan Entonces Los paga El Estado Dominicano Entonces yo quiero Que nos respeten Y que aclaren Y que corrijan Que ese informe Nosotros retiramos La firma de él Aquí Públicamente Sustentado En que estaban Cambiando Lo que habíamos acordado En la Comisión Y Hacienda Muchas gracias Y Hacienda Y Hacienda Y Hacienda Y Hacienda